¡Nadie quiero ver a ti! ¡Vuelta a pared en ti que al tiempo nos hagas el tiempo! ¡Tú y y veo un tema! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya sé la noche y no sé nada de ti! ¡Avá a pared en ti que al tiempo nos hagas el tiempo! ¡Mira! ¿Qué más no lo puede pasar? ¿Qué más no lo haría mal todavía puede ser? Tenemos cosas pendientes por repasar Pero por lo que es difícil de repasar No se siente pobreza No estamos procesitos por pobreza Y si la cosa se contensa Ya va a malar la conseja Hoy se besa porque no se siente Pasamos por el barrio por hierba Por la junta pa' que se disuelva La química todavía se conserva ¡Y yo te hago rico! ¡Vuelta a pared en ti que al tiempo! ¡Último ruono! ¡Venri, que se escuche! ¡Venri, que se escuche! ¡Venri! ¡Venri! ¡Venri, que se escuche! ¡Venri, que se escuche! ¡Venri! ¡Venri! Esa canción, eso es real, 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 no lo dicen pensando en alguien, lo dicen pensando en que tan chima que yo he pasado antes y no me acordaba, hace tiempo no sé nada de ti, pero ahora estoy pasando una chima, dale. Gracias por ver el video.